Música Es algo que se dio en el momento Y sin duda uno no le podía decir que no A un fin tan importante como Menterrey Donde fui feliz muchos años Música Música Me siento con una responsabilidad muy grande De ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha Música ...de los dos lados buscaron la portería con sus armas y bueno, simplemente hoy no llegó el invitado No llegó el invitado, ahí está el silbatazo final Rayados y Tampico, cero por cero en el regreso Rayados y Tampico, cero por cero en el regreso Rayados y Tampico, cero en el regreso